Simplificando un poco las cosas, ese sector de renta alta estamos viviendo como si dispusiéramos de los recursos naturales y la capacidad de asimilación de la contaminación y los desechos de tres planetas tierra. Una minoría de la humanidad, pero viviendo como si tuviéramos tres planetas tierra a nuestra disposición. Claro, eso si abrigamos valores igualitarios y pensamos que ha de haber un mañana, o sea que el mundo no se acaba con esta generación, sino que va a seguir habiendo humanidad, pues nos puede llevar a preguntarnos, bueno, ¿y cuál sería entonces si tuviéramos que hacer un reparto justo de esos recursos viviendo en una sola tierra? ¿Qué resultaría de ahí? Y os doy los datos de este cálculo, es un cálculo grosero, pero nos sirve para hacernos una idea, poner, digamos, tomar tierra con respecto a la dificultad a la que hacemos frente. Según los cálculos de estos investigadores, ingesta de carne, pues tendría que reducirse aproximadamente a una quinta parte de lo que es habitual en las dietas que consideramos deseables en países como este, en los países enriquecidos en general. Los hay que comen más carne, otros que comen menos, nosotros comemos menos carne que los australianos, por ejemplo, pero mucho más pescado, en fin. Y el pescado debería entrar también en esa cuenta, ¿no? En fin, la quinta parte de lo que ahora se considera normal, ¿no? El espacio habitado, el espacio construido, por ejemplo, en las ciudades, pues a una cuarta parte de lo que, los números así en promedio, pues para esta quinta parte de la población mundial, ¿no? El consumo energético por hogar a una cuarta parte, pensad lo que eso quiere decir, ¿no? Con el debate que tenemos abierto sobre pobreza energética y demás. Los desplazamientos en vehículo motorizado a menos de la décima parte. Los desplazamientos en avión a la vigésimo cuarta parte. Los vehículos motorizados como tales solo a cuatro por mil habitantes, ¿no? Sobre esa base, insisto, ¿no? De pensar en términos de sustentabilidad, ¿no? Seguimos contando con las generaciones venideras, en lugar de pensar, pues que vamos a... Hoy, de hecho, estamos viviendo como si Saturno devorase a sus hijos y a sus nietos. Nosotros decimos, no, no vamos a ser Saturnos devorando a los nietos, sino a considerar que los nietos tienen igual derecho a una vida digna que nosotros y también el conjunto de la población humana, ¿no? Claro, eso querría decir que en un país, por ejemplo, como el nuestro, pues tendríamos que pasar casi de 30 millones de vehículos con su motor de explosión y ahora algunos con motor eléctrico híbrido también, a unos 180.000 vehículos. En esos términos igualitarios, ¿no? Claro, eso quiere decir que ningún automóvil privado, esencialmente, ¿no? Sino ambulancias, autobuses, coches de bomberos y pare usted de contar. A ver, esto es abstracto y esquemático. Luego habría todo un debate enorme por hacer, pero pensad las implicaciones que tiene el plantearse de verdad crisis ecológica e igualdad en 2018 en el tercer planeta del sistema solar. Ya vemos que incluso, o sea, y cómo a partir de ahí empezamos la discusión pues con los compañeros del Sindicato del Metal. Bien, por daros la última pincelada sobre esto para algo que ha pasado a ocupar pues una expectativa tan enorme en las figuraciones de vida deseable en las sociedades contemporáneas. El volar a cualquier parte con vuelos baratos, ¿no? En la idea de libertad pues que hoy prevalece en sociedades como la nuestra el papel que desempeña eso en el imaginario dominante es tremendo. ¿Cuánto nos correspondería volar en esos términos de justicia planetaria? Pues correspondería un viaje transatlántico en avión una vez en la vida. Si quisiéramos que eso fuera reparto igualitario y no privilegio, ¿no?